monaguillo al cuadrado disculpamos buenos días hijos a la madre que también fue ida con la señal en ese horario fue extraída no la hemos vuelto a ver estamos aquí en tropicana 8 y 27 ya está vendiendo ya no se salga de los cabales vendiendo hoyas aquí hemos llegado hoy es para el humor está en la olla no sólo tiene por dónde vamos gracias a todos por las oraciones por erre porque hemos vuelto prístino al aire aquí también en la parroquia se escucha la señal de la santa cruz y todo prístino y vamos con ese salvo responsorial líbranos señor líbranos señor pero dejaron solo a la hermano de reyer y así quedamos líbranos señor de estar en una marcha de los taxistas y que alguien grite alguien pidió el uber que como oyente esté participando por los tres millones en el teléfono y justo se caiga la señal de tropicana la madre la única vez que me llamaron y se cayó la señal el último moranguillo no pero espere que está bueno no no cualquier teníamos acumulado desde estamos con nuevos salmos adelante gracias padre venir a trabajar como ingeniero aquí en tropicana que hoy sea su primer día y justo hoy se caiga la señal y que ahora te pago líbranos señor de hacerse la vasectomía y que la esposa quede embarazada líbranos señor de recomendar a Joanotti para un trabajo y tener que decir tranquilo que él va todos los días líbranos señor el último de contarle un secreto a Armando N. de ti uy líbranos señor hoy es jueves y tropicana te ayuda con la tanqueada ¿cómo se llama esa canción? a ver, ¿cómo se llama? revísame mis senos por favor no señor